El histerine y el ketoconazol para el crecimiento del cabello y la barba ¿Realmente sirve? Vamos a verlo Es increíble las preguntas que me hacen por acá, pues al parecer la gente realmente prueba de todo para que le crezca el pelo y la barba Empecemos por el más sencillo, el ketoconazol ¿Qué es el ketoconazol? Bueno, es un antimicótico que sirve para tratar la caspa Es efectivo para tratar la caspa Pero también está soportado por algunos estudios a que ayuda a combatir la alopecia Siendo un antimicótico mata la microflora que hay en el cuero cabelludo Eso hace que se desinflamen los folículos, permitiendo que crezca más el pelo Así que no es directamente para que crezca el pelo, pero si ya lo estás usando, pues te puede ayudar, ¿no? Y si pues quieres usar el shampoo de ketoconazol, úsalo, ¿no? Primera vez en mi vida que escucho acerca del histerine como un agente para hacer crecer el pelo y la barba Y poniéndome a hacer investigación, resulta que las páginas que hablan del histerine y el pelo Datan desde hace muchos años, ¿no? 6, 7 años inclusive algunas Interesantemente, pues leyendo el histerine Es un muy buen agente para tratar también la caspa, ¿no? Ya ven que viene socado de alcohol y de otras cosas, ¿no? Entonces la gente lo usa, pues mata los bichos que tiene, mata los gérmenes, mata las bacterias Y pues eso facilita tener un cuero cabelludo más sano y que crezca el pelo más sano, ¿no? También hay un agente que puede tener, que es el mentol Hay un estudio que trata un tipo de menta llamado peppermint En pruebas in vitro realizadas con este aceite esencial Se demostró que podía haber aumento de capilares después de su uso Pues bien, la prueba in vitro señala que puede ayudar el peppermint Para el crecimiento de nuevos vellos, ¿no? Ya sea en la barba o en la cabeza Realmente esto, pues no ha sido comprobado En los grupos en los que he estado, se utiliza mucho el peppermint Simplemente no, no, nadie ha recortado nada extraordinario teniendo de ahí Pero de las propiedades que tiene el mentol, ¿no? Cosa que tiene la menta, el mismo peppermint a hierbabuena, el eucalipto El mentol ayuda a que la tasa de crecimiento del pelo sea más rápida Hay pocas cosas que lo hacen así Lo hace la lavanda, lo hace el mentol, lo hace la bergamota, por ejemplo Bueno, si ustedes tienen caspa, no tienen shampoo de keto con azul Se lo recomiendo más porque hay estudios que lo respaldan Y quieren usar Listerine en la cabeza Pues al parecer les va a quitar la caspa Va a tener un cuero caballudo más sano Y su pelo va a crecer un poco más rápido, ¿no? Les recomiendo que si lo están haciendo solo por la tasa de crecimiento Que no utilicen Listerine que es mucho más caro Que comprar un simple aceite esencial Y van a ver resultados de un crecimiento más rápido de su pelo Yo lo uso con el Minux Ustedes si han visto mis videos saben que ya había contado que cayó de esto, ¿no? Pero pues es pertinente ponerlo por acá Todos los links de lo que vine a hablar aquí en la descripción Regálenme un like si les gustó el video Están invitados a suscribirse al canal si desean ver cosas como esta Muchísimas gracias por ver Vení, ¿saben?